que tal gente ya están más amigos low estamos aquí en otro sbc o dcp desafío de creación de plantilla chavales vamos a hacer el último de híbrido de países que ya lo tenemos realizado nada más le voy a pasar los nombres costos y precios posiciones de cada uno de ellos chavales para que lo realicen que es el más difícil de aquí orgullo nacional nos piden exactamente 10 nacionalidades jugadores especiales mínimo 7 calificación global equipo mínimo 80 y química del equipo mínima 100 venga vamos a abrirlo ya los tenemos aquí chavales tenía 82 aquí si requieres tener lealtad si necesita tener lealtad de nada más por ejemplo este este tiene lealtad estamos viendo en su tarjeta que es el escudito verde eso quiere decir que tiene lealtad nuestro jugador y por ejemplo este todos tienen lealtad porque jugué 10 partidos con ellos los compré y jugué 10 partidos con ellos chavales para que se realicen para que se hagan con lealtad compadre si alguien si alguno no sabe cómo hacerlos con lealtad díganme aquí en los comentarios y yo le paso el tips le paso el dato para poderlos hacer con lealtad ok chavales vamos a decirle los nombres y los costos de cada uno de ellos venga por la delantera tenemos a mi compadre fabio cuagliarela 700 moneducas 10 partidos jugados obviamente están marcados 10 partidos jugados extremo izquierdo tenemos a kawasi 650 moneducas a la derecha tenemos a mi compadre domenico berardi con 800 monedas partidos jugados 10 por lo tanto tenemos nuestro jugador con lealtad ok chavales otro medio es mi compadre javier pastore de 1300 moneducas otro mc es philip durisic de 1200 moneducas también lateral izquierdo a este si le cambié el si le cambié la posición era un mc algo así era un mc le cambió la posición li pero yo creo que no tiene caso y no tiene caso porque todos nuestros jugadores tienen lealtad recuerden que cada jugador que tenga lealtad es un punto extra más por cada jugador ok chavales tenemos otra defensa sebastián de mayo 700 moneducas tenemos otro defensa es nicolás colo 800 moneducas otro defensa es danilo laranjeira 650 monedas otro por la derecha es luis alberto romero de mil moneducas y por último en la portería está tomás stracoccia de 550 moneducas chavales ahí está todos nuestros jugadores yo creo que me pasé de la química de la química chavos porque recuerden que cada jugador que tenga el escudito verde todos tienen aquí por ejemplo este me faltó nada más este ya lo compré después mi plantilla estaba muy pobre lo compré después y empecé a jugar con mi club nada fueron 8 lo estamos viendo acá en la derecha partidos jugados otros clubes 34 26 y con mi club solamente 8 partidos por eso es que este no tiene lealtad pero ya no lo requeríamos porque la mayoría tiene lealtad chavos sin 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 la lealtad nos daban como 92 más o menos de química agreguenle uno más de cada uno que tiene el tag entonces nos pasamos ahí está chavos espero les guste vamos a abrir el mega pack porque ya con este terminamos los cuatro y nos van a dar otro otro sobrecito más esperemos si salga algo bueno en esto que la verdad se lo recomiendo muchísimo desafío completo un mega pack ahí están o sea sean dos bien vamos a abrir los chavales espero les guste gracias a todos por suscribirse a nuestro canal chavales vamos a abrirlos y a ver si tenemos suerte chaval vea y tenemos 24 derrotas porque estuvimos haciendo ahí esos sbc chavales ahí luego les explico si alguien sabe si alguien requiere como les explico díganme cómo les explico con muchísimo gusto vamos a abrir este sobrecito 30 artículos de oro 18 y 18 especiales vamos a abrir primero este a ver que se viene chavales suerte 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 quien es y francia porterito a que barba los señores hostil 82 de media bueno está bien equipo de la semana es un color del equipo de la semana es equipo de la semana acaba de salir mi compadre costil 82 de media en ese sobrecito vamos a revisar que más viene por acá bebo en también este punto en este nos funciona nos funciona mucho nuestra plantilla obviamente cuando abre sobres te dan tus jugadores de con lealtad automáticamente como están viendo el escudito abajo son cuando ya tienen lealtad a ver quién más viene mi compadre me del errado raines el director ok perfecto vamos a revisar nada más el precio de este en la tienda compadre 16 19 les recuerdo que esta plantilla me salió en 9550 yo creo que con este compadre fácil se recupera y fácil se recupera lo vamos a vender claro que lo vamos a vender quien más me salió a nacho fernández el precio más o menos de este compadre es de 2000 yo creo que llevan 13 14 aproximadamente bulan puedan estar muy barato pero es muy bueno yo se los recomiendo chavales a ver que hemos tenido por acá perfecto perfecto vamos a venderlos y regresamos y estamos aquí chavales ya enviamos a la lista de transferencia vendimos uno directamente otros los guardamos en el club chavales y vamos a abrir el otro sobre que nos están regalando aquí por hacer este sbc chavales nos salió 9550 moneducas vamos a abrirlo a ver si sale algo bueno vengan se viene se viene españa extremo derecho suzo 84 de media que bárbaro señores no nos funciona es el del equipo de la semana también chavales no nos funciona pero yo creo que vamos a hacer una nueva ya tenemos por ahí una plantilla de la bondes vamos a ver a ver venga vamos a saltamos este compadrito pero este este compadrito vamos a revisar el precio es de italia compadre este de italia es cierto es de italia vamos a revisar el precio comparamos el precio 22 22 de bueno como quiera 22 yo creo que sacamos unos 40 mil en este en este sobrecito chavales quien más viene quien más viene cuarenta y tantos revisamos los precios también de quien viene jonas fred david ocurre de medel otra vez medel ya me ha salido en el sobrepasado gaya el yacido y ok los demás y los vamos a guardar y esto lo vamos a vender chavales son dos que nos salieron del equipo de la semana espero lo realicen ustedes el sbc y se despide de su amigo slow nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima